Buen día señoras y señores, bienvenidos al simposio, las imprescindibles transformaciones de las organizaciones de salud y su entorno, auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, Laboratorios Roemers y la Obra Social de Petroleros OSPE. Presiden este acto de apertura la señora decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas, doctora Soledad Campos, junto al señor Viceministro de Salud y Secretario de Política, Regulación e Institutos, doctor Gabriel Eduardo Shedlin. Acompañados por el señor director del CEGES, Centro de Estudios Interdisciplinarios en Gestión y Economía de la Salud, doctor Juan Carlos Diluca. Y el señor director médico del Hospital Universitario Austral, doctor Eduardo Schmidler. A continuación escucharemos al doctor Juan Carlos Diluca. ¿Cómo están? Buen día. Ya tuve el gusto de saludar a muchos. Yo voy a hacer una introducción informal como habitualmente hacemos. Más o menos por diciembre del año pasado, recibo un llamado telefónico, primero del rector anterior, el doctor Villar, que está ahí en la primera fila. Y me dice, mirá, Juan, estuvimos reunidos en el Ministerio con el Ministro de Salud y el subsecretario, el doctor Diluc y Juan Manuel Sotelo, de la OPS, que está sentadito ahí adelante. Bueno, y se decidió que va a ir a hacer un simposio para que vengan los directores de hospitales del interior del país, que integran esta red. Nos gustaría que nos ayudes en la organización. En fin, bueno, con mucho gusto. Vuelvo y a los cinco minutos llamo el padre Pedro Bruneri, que estaba ahí, que también estaba en la reunión. Me dice, mirá, Juan, esto y lo otro, y con mucho entusiasmo los dos. Bueno, digo, miren, yo estoy disponible, lo que ustedes quieran, hacemos, ¿no? Y colgué. Y debo confesar que tuve un poco de escepticismo. Digo, esto siempre pasa igual, te llaman del Ministerio, te dicen que hagamos esto, después no se da. Y me quedé con esta sensación de que no sabía qué pasaba. Bueno, la verdad que estaba totalmente equivocado. El ministro hizo suyo esto, armó todo, firmó el decreto, se formó un grupo de trabajo dentro del Ministerio con el doctor Yelling y la doctora Kosakov, y empezamos a planificar. Realmente fue un gusto poder haber trabajado con ellos y poner esto en marcha. También estaban en esa reunión, el doctor Schnitzler, y Marcelo Pelizzari, que estaba por allí. Así que tuve contacto con todos ellos para ir planeando la organización. Hizo un grupo de gestión muy interesante. El doctor Sotelo, de la OPS, nos ayudó mucho durante todo este tiempo en la planificación. Y también del grupo de conducción interna, que toda la actividad de organización y la logística y que vengan aquí, que podamos llegar. Ha sido muy difícil. Mi adjunta, que está por ahí, Sara Zurega, que a las 12 de la noche, de la noche andaban haciendo los cartelitos allí y todo esto. Y también Silvana, que debe estar por ahí, por algún lado. ¿Dónde está Silvana? Ahí. Bueno, a Silvana me conocerán por teléfono, porque fue la que taladró a todo el mundo, si venían o si no venían. ¿Y dónde está nuestra otra secretaria? Bueno, sí, estará más afuera. Bueno, también se jugaron Daniela, que debe estar afuera. Nuestro principal objetivo fue poder tener aquí a los directores de los hospitales del interior del país. Para esto se armó este seminario. Y también después hemos tenido unos invitados especiales, algunos decanos de facultades de medicina, también algunos subsecretarios de salud de los municipios vecinos. Y se ha formado un grupo que creo que va a poder disfrutar de la charla del profesor Haddad, que está aquí adelante. Alejandro, que ya ha venido varias veces, es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, junto con Sackett, se doctoró con él, luego se fue a McMaster y armó el centro de medicina basada en la evidencia ahí. En la actualidad es el director del centro de innovación tecnológica en salud de la Universidad de Toronto. Pero además de todo esto, es un gran amigo y, como yo le digo siempre, un encantador de serpiente. Ya lo van a ver cómo explica, cómo llega a la gente con un mensaje siempre moderno, de avanzada, desafiante. Así que le pueden preguntar, pónganlo en apuros. Es un encanto en este sentido. También muchísimas gracias a todos los directores que llegaron con un gran sacrificio, tomando aviones, durmiendo mal y llegaron y están todos aquí puntualmente, a los decanos, a los ministros que nos han acompañado. Estamos muy agradecidos. Nuestro objetivo estos dos días será servirlos a ustedes. Nos van a ver con este distintivo. Estamos a disposición, nos llaman, nos preguntan. Hay organizadas unas visitas al hospital que ya se habrán ido anotando. Fuera de las visitas nos llaman, nos preguntan. Estamos aquí para que tengan un... Espero que puedan aprovechar. También queremos aprender de ustedes. Cada vez que vamos al interior aprendemos bastante. Queremos aprender de ustedes, compartir. Así que les doy una calurosísima bienvenida. Espero que lo pasen muy bien. Gracias. Seguidamente, hará uso de la palabra la doctora Soledad Campos. Bien. En nombre de la universidad quiero darles la bienvenida a este simposio, cuyo objetivo es sensibilizarlos para el cambio cultural necesario para enfrentar los nuevos desafíos de la salud. Cambio cultural, algo que se dice fácil, ¿no? Pero qué difícil impulsarlo. Sobre todo cuando el cambio cultural implica dejar nuestra área de confort, quizás destruir el paradigma en el que nos movemos, cambiar nuestros hábitos, nuestras percepciones, nuestras formas de analizar la realidad y tener que pensar en un modelo nuevo. Leía el título de la conferencia del profesor Jadar, que es bastante transgresor, ¿no? Porque pensar en llegar a una vejez feliz, saludable y plena, yo no sé si es un desafío o una utopía, y lo tomo, espero que pueda convencerme. Y pienso que este ámbito universitario es el ámbito propicio para discutir estos temas. Y esta concurrencia es la concurrencia propicia. Contamos con excelentes expositores, gente con muchísima trayectoria, pero contamos con ustedes, que son los que están en el día a día enfrentando los problemas de salud en sus sitios de trabajo. Y creo que más que un simposio donde va a haber expositores y ustedes escuchando, acá se ha generado una comunidad de aprendizaje, donde tiene que haber un importante intercambio entre las experiencias que traen ustedes y entre los desafíos que se plantean. Desafíos que no son sólo nuestros. Estaba revisando ayer justo el volumen de noviembre de la Academic Medicine, una de las publicaciones más importantes en educación médica. Y el volumen completo está destinado a los cambios necesarios que tienen que enfrentar, en este momento, Estados Unidos, frente al cambio de la política de salud. Y a mí me parece que si Academic Medicine, que es una publicación de educación médica, le dedica un volumen completo, indudablemente estas transformaciones no son regionales, no son locales, sino que son globales. Y donde tendremos que hacer un ejercicio importante, no para extrapolar lo que hacen otros, sino para pensar cuál es el traje de a la medida que necesitamos en nuestro país. Bien, confío en que va a ser muy fructífero, sobre todo, vuelvo a decir, por los participantes, por los expositores y por todas las conclusiones que puedan salir de esta actividad. Muchísimas gracias por participar y bienvenidos a esta universidad. Gracias. Finalmente, y para dar por inaugurado este simposio, escucharemos el mensaje del doctor Gabriel Eduardo Shedley. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un enorme placer estar acá. En primer término, traerle los saludos y el pedido de disculpas del doctor Manzur, del ministro de Salud de la Nación, que tenía pensado abrir esta jornada, participar, y hoy está en una actividad en el interior, en posadas, con el vicepresidente de la Nación, con el vicepresidente Vudú, en una actividad que tiene que ver con el dengue, con un trabajo local, en el interior, en un tema tan en agenda, ¿no?, y transmitirle sus cariños, sus afectos, su agradecimiento a la institución, al padre Bruneri, a todos los que han hecho posible la posibilidad de concretar este evento, y su voluntad de seguir acompañando en todas estas oportunidades que hay de trabajar juntos. Es un ejemplo muy interesante para empezar a pensar algunas cosas, el hecho de que tengamos un ministro de Salud ahora en el interior con un vicepresidente, trabajando un tema de salud, el haber logrado que Salud esté en la agenda política, es una de las grandes oportunidades que tenemos hoy en el sector en general, de empezar a pensarnos y empezar a vislumbrar algunas posibilidades. Bueno, contarles un poco cómo llegamos a la posibilidad de este evento también desde la óptica nuestra del Ministerio. Hace aproximadamente dos años, el ministro Manzur nos había pedido que reflexionemos qué actividades políticas todavía no habíamos podido implementar, en el entendimiento que desde el 2001 hasta ahora, del 2003, se habían hecho muchas cosas y que estábamos en una situación distinta, y que sin dejar de seguir trabajando en todas las líneas de trabajo que veníamos haciendo, fortaleciendo el primer nivel de atención, la estrategia de atención primaria a la salud, los programas de accesibilidad a los medicamentos, los programas de vacunas, en fin, todas estas líneas de trabajo que ustedes conocen, que se hicieron a tanto tiempo, estábamos en una situación en un país distinto, que nos permitía animarnos a proyectarnos hacia otro tipo de planteos. En ese sentido es que, país federal, en donde la mayor cantidad de los 20.000 establecimientos de salud están en las provincias, de los 20.000, 10.000 son del sector público, 10.000 son del sector privado, estos 10.000 del sector público, la inmensa mayoría están en las provincias y en los municipios, y nos pareció pertinente empezar a intentar integrar a los directores de los hospitales públicos de alta complejidad en esta primera etapa que nos llevó dos años, y fuimos generando esta red, donde los primeros encontros fuimos cerca de 30 hospitales, y en el transcurrir de estos años se fueron agregando hasta llegar a esta cifra de alrededor de 130 directores de hospitales públicos de alta complejidad de todo el país, que representan en realidad la espalda de resolución de la mayor complejidad en la atención sanitaria que tenemos en el país. El año pasado tuvimos un encuentro en la Biblioteca Nacional, donde reflexionábamos sobre nuestra historia, presentábamos un libro de Carrillo, de teoría de hospital, un libro que sigue manteniendo vigentes los valores de lo que implica la salud como distribuidor de equidad, como generador de acceso, como oportunidades de igualdad, más allá de que por supuesto con todos estos años hay elementos de gestión que se han ido modificando con los avances de la tecnología, pero ha sido un libro muy valioso, y nos pareció muy interesante poder reeditarlo junto con la Biblioteca Nacional, y presentarle a todos los directores de hospitales. En esa ocasión nos referíamos a la estrategia de atención primaria de la salud en el sentido que la interpretamos, una atención primaria que empieza con un ciudadano involucrado en la construcción de la salud, responsable, educado, garante, poseedor de derechos y un primer nivel de atención fortalecido con acceso y una red de complejidad creciente que llega hasta la alta complejidad, dando espacio en la estrategia renovada de atención primaria a la alta complejidad como parte de la estrategia de atención primaria de la salud. Esta dualidad de atención primaria versus primer nivel de atención es una cosa que entiendo que en este país la mayoría de los sanitaristas lo hemos, lo han zanjado hace mucho tiempo, y es importante entender a la atención primaria como una estrategia que toma todos los niveles de complejidad, no solamente el primer nivel de atención, pero con un primer nivel de atención especialmente fortalecido y como decía antes, con un ciudadano claramente poseedor de derechos, sabedor de sus derechos y responsable en la construcción de la salud. Al año, en el mismo oportunidad, en ese mismo encuentro, tuvimos ocasión de reflexionar sobre nuestra carga sanitaria y entender de qué nos estamos enfermando, muriendo, discapacitando antes de tiempo en nuestro país. reflexionamos sobre los estudios de carga de enfermedad y veíamos que en otro país la mayor cantidad de años de vida perdido estaban relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ver con los estilos de vida. Veíamos nuestras encuestas de factores de riesgo, las dos ocasiones que tuvimos que hacer y poder compararlas, y veíamos cómo tenemos una población sedentaria, una población que todavía sigue fumando, una población cada vez más obesa, con más diabetes, con más acceso a los servicios también, pero claramente con el gran desafío de los cambios que involucran nuestra carga sanitaria tiene que ver de nuevo con los estilos de vida de nuestros ciudadanos. Y veíamos cómo eso repercutía en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, en eventos como los accidentes cerebrovasculares, los infartos, la enfermedad renal crónica como un gran capítulo de enfermedades, como el cáncer, como otro enorme capítulo, especialmente mama, colon y pulmón, los accidentes como una enorme tragedia y una enorme epidemia sanitaria, y cuando uno, el capítulo perinatal, con malformaciones congénitas, enfermedades vinculadas al tabaco, como el EPOC y las enfermedades respiratorias, y cuando uno le asocia discapacidad a la carga de enfermedades de mortalidad con discapacidad, aparece ese enorme capítulo vinculado a la salud mental. Tenemos una enorme carga de salud puesta en depresiones, en suicidios, en dependencias, en adicciones, que esos son realmente nuestros grandes desafíos en lo sanitario y los grandes desafíos a futuro que tenemos. Hemos reflexionado en esa oportunidad de todos estos temas, hemos visto cuál es el espacio de nuestros hospitales de alta complejidad en dar respuestas sanitarias a esas patologías y la necesidad de articular en red con todos los efectores sanitarios. Y este año pudimos tener un tercer encuentro, esta ocasión lo hicimos en el contexto de nuestros institutos de investigación en el ANLIS, lo que a lo mejor conocen como MALBRAM, que nuclea a nuestros laboratorios de referencia de salud pública y nuestros institutos de investigación, que son dos en todo el país, y lo hicimos juntos con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Política Universitaria y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el entendimiento que otro gran desafío que tenemos para poder empezar a pensar en la oportunidad de trabajar sobre estos temas sanitarios tiene que ver con cómo formar nuestro recurso humano y cómo empezar a generar calidad e introducir la tecnología y la investigación en nuestros ámbitos académicos y en nuestros ámbitos de nuestros hospitales. Con esta situación que les cuento de trabajo, hemos podido llegar a fortalecer esta red de hospitales públicos de alta complejidad y animarnos al siguiente paso que es el que estamos dando hoy, de empezar a integrarnos también con hospitales de la comunidad, con hospitales privados, con el trabajo con las universidades privadas, además de venir trabajando con el Foro de Facultades Públicas de Medicina y con la FASIMERA que nuclea todas las Facultades de Medicina. En el entendimiento, en realidad, que la salud es una sola y que a futuro, en realidad, nosotros prevemos que el gran éxito y potencia de esto tiene que ver con realmente poder trabajar integrados y generar consorcios públicos, privados, universitarios, académicos, con la rectoría clara del Estado. Entendemos que la salud es un bien tutelar, entendemos que la salud es un bien que tiene que estar regulado por el Estado y en ese contexto entendemos que tenemos que tener en nuestro país fortalecido el rol rector y también el rol de proveer servicios a través del sector público para generar la real oportunidad de acceso, sobre todo para los ciudadanos más pobres, más humildes y en lugares más periféricos. Ahora, eso de ninguna manera quiere decir que no entendamos que la salud es un bien público, más allá de que haya una provisión pública, es un bien público que también se provee de otros sectores, desde los sectores de la seguridad social, desde los sectores de los sanatorios, de las empresas privadas, de los hospitales, de las comunidades, al igual que la educación. La educación es un bien público, que entendemos que tiene que haber universidades nacionales y celebramos que haya habido apertura de nuevas universidades nacionales, esta nueva universidad en estos años y que se están abriendo nuevas facultades de medicina y que hay proyectos de abrir nuevas más. Además, ustedes saben que la semana pasada se votó en el Congreso, tiene media sanción la apertura de una nueva universidad en Urlingan, si no me equivoco, pero en estos años se han abierto facultades de universidad, la facultad, por ejemplo, la última en la Matanza, la última facultad de medicina, y se está por abrir en la Patagonia una facultad nueva y se está viendo la posibilidad de abrir en el NOA, porque hay clara evidencia que los colegas estudian en lugares cercanos a su casa y en línea general, una vez que estudian, se quedan a hacer sus posgrados, sus residencias médicas, en el caso de los médicos, cerca del lugar donde estudió y se queda a vivir después cerca del lugar donde hizo la residencia. Si nosotros no tenemos la capacidad de formar o de generar instituciones formadoras cerca de donde tenemos vacancias, recursos humanos, nos pasa esta situación de que tenemos una buena cantidad de profesionales de la salud en nuestro país, hablando de médicos puntualmente, tenemos 3.8 médicos por cada mil habitantes, nos sitúan en una situación privilegiada en el pensamiento a futuro de cómo lograr generar salud y asistencia y acceso a la gente. Sin embargo, cuando uno toma los números y lo empieza a ver a nivel de distintas jurisdicciones, uno ve que esa realidad es distinta. Nos acompaña el doctor Delfino, el ministro de Salud de Río Negro, que pueda a las claras comentar las dificultades que hay en la Patagonia en relación a la cantidad de recursos humanos e instituciones. En la Patagonia todavía nos falta recursos humanos en salud y también nos faltan habitantes. Digo, nos faltan las dos cosas en esta relación. Hemos tenido ocasión de acompañar la semana pasada un foro internacional en Brasil sobre la Alianza Mundial de Recursos Humanos en Salud, de formación de recursos humanos para salud. Y la verdad que uno tenía la ocasión de ver la enorme oportunidad que tiene Argentina y las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando uno se compara con otros lugares, que realmente nosotros estamos en una situación de privilegio al ver la enorme calidad y cantidad de instituciones formadoras que tenemos en el país y sobre todo el entendimiento histórico que hay en el país de la salud como un derecho de la gente, la educación como un derecho de la ciudadanía y por ende el Estado como un garante y responsable de que la gente realmente tenga acceso. Nosotros tenemos un país federal, un país diverso, un país variado y una enorme oportunidad a mi manera de ver de trabajo articulado y consensuado con las provincias. Estamos en un momento, a mi manera de ver, con 30 años de democracia, un momento en donde el país viene buscando un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos. No hay duda que somos un país que queremos respetar los derechos individuales y que tenemos que empezar a pensar en cómo generar carriles que encaucen los derechos colectivos para que los ciudadanos tengan acceso a sus, en este caso, a la construcción de su salud. Parte de las tensiones que uno ve que están pasando en la sociedad tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta búsqueda de este equilibrio entre lo individual y lo colectivo y qué tipo de Estado queremos y cómo queremos que este Estado se relacione con la gente. A mi manera de ver, no hay mucha duda que tanto en salud como en educación son dos de los lugares donde hay más cercanía de consensos entre estas tensiones que estoy comentando del rol del Estado y su vinculación con la ciudadanía. No tengo duda que en salud todos deseamos, y no se nos ocurre, un escenario donde no haya un sistema público de salud, que no haya hospitales públicos, centro de atención primaria, como que tampoco a nadie se le ocurre que no haya obras sociales, sanatorios, hospitales de la comunidad. Y el gran desafío es cómo logramos realmente trabajar de manera integrada entre todos para que los ciudadanos tengan acceso a servicios con la misma calidad y la misma prestación, independientemente de quién financia y de dónde se atiendan. Y creo que ese es el gran desafío de integración que tenemos que poder avanzar en pensarlo y construirlo entre todos juntos. Y el ejemplo de la reunión de hoy muestra a la clara que estamos en ese camino y con posibilidad de poder hacerlo. Cuando uno se imagina el país de unos 20, 30 años, tenemos desafíos. Tenemos desafíos epidemiológicos, una población que viene envejeciendo, y entiendo que parte de lo que el doctor Haddad nos va a comentar es cómo intentar aspirar a pensar eso. Tenemos una sociedad que viene buscando algunos tipos de prestaciones que hoy no las estamos pudiendo brindar, menos institucionalizadas, más cerca de la gente, más cerca de la casa, con acompañantes terapéuticos, con asistencia domiciliaria, con cuidados paliativos, con rehabilitación basada en la comunidad, con los ciudadanos, con discapacidades integrados en la sociedad, con escuelas integradoras, con, yo me imagino, una sociedad mucho más integrada, más justa, más equitativa de acá a 20 años. Y vamos a tener una sociedad mucho más educada. Vamos a tener una sociedad donde haya una población mayor que haya terminado sus estudios secundarios, una población mucho mayor que haya podido acceder a estudios universitarios, a estudios terciarios, una población mucho más conocedora de sus derechos y exigente con sus derechos. Y creo que nosotros tenemos que pensar esa población, una población donde los jóvenes cada mes van a tener una influencia más importante en el entendimiento de las decisiones que quieren tomar, con un tema también de un avance tecnológico muy importante en los medios en que nos comunicamos. Y creo que esos son los grandes desafíos. ¿Cómo nos preparamos para educarnos, para formarnos, para interpretar esos desafíos en salud? Pero así como digo, en salud es en todo lo que está ocurriendo en este país. Un país que ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo, que ha logrado jubilar a más de 2 millones de personas que no tenían. Un país con un sistema social que viene a través de la Asignación Universal ayudando a que estos chicos puedan estar incluidos en las escuelas y puedan estar terminando las escuelas. Un país que viene generando una red de hospitales nacionales, fortalecido en el entendimiento de que son nacionales, tanto los hospitales del Ministerio de Salud de la Nación como los hospitales universitarios, que se interpretan como nacionales y de hecho lo son, integrando esta red, como los hospitales del Ministerio de Seguridad, que también estamos trabajando en el armado de esta red. Y si uno empieza a vislumbrar este mapa de integración entre lo nacional, lo provincial, lo académico, la ciencia y la tecnología, y realmente tenemos la capacidad de pensar un futuro y construirlo juntos, creo que vamos a lograr grandes cosas. Y con este espíritu es que yo los invito a que podamos absorber todas las opiniones, todas las experiencias de los invitados extranjeros, y que podamos apreciar las capacidades locales que tenemos entre los distintos sectores y que seamos generosos de poder proyectarnos a futuro en un país con menos brechas, con menos desigualdad y con más inclusión. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gabriel. Particularmente para los que vienen de afuera, este edificio que ahora estamos es donde está radicado lo que llamamos Centro Académico de Salud. Este Centro Académico de Salud está formado por el Hospital Universitario, la Facultad de Ciencias Biomédicas, con sus carreras de Medicina y Enfermería, y el Plan de Salud del Hospital, que se llama Austral Salud. Estas tres organizaciones están nucleadas con el objetivo de generar una estrategia común. La dirección operativa de cada una es separada, pero estratégicamente estamos comprometidos en enseñar lo que vamos a usar como médicos y a su vez que el sistema, como después vamos a conversar, el sistema integrado de atención radique con el centro de la comunidad en Pilar y vincule a la gente con este centro académico. Y meses atrás, después de tres años de muchísimo trabajo, acaba de ser acreditado por la Joint Commission como centro académico de salud. Es uno de los pocos centros académicos de salud del mundo que ha sido acreditado por la Joint Commission Internacional bajo normas americanas. Entonces yo le quiero pedir al director, a Eduardo Schnitzler, que nos diga dos o tres palabras de esta acreditación. Ahí tiene su micrófono. Bueno, muchas gracias, Juan. En realidad, desde el contexto de un hospital, bueno, fue un esfuerzo importante y quizá uno, lo primero que se pregunta, bueno, ¿cómo ocurrió esto? Entonces, cuando uno recorre el espiniel de las opiniones, alguno puede decir, uno escuchó, bueno, fue un capricho, otro, una estrategia de marketing, otro, cualquier otro comentario. En realidad, y a ciencia cierta, esto nos llega a nosotros hace unos años de la mano y de quien, bueno, de la fundación que ha apoyado mucho de lo que es este hospital y que es la fundación Pérez Compán. Y en realidad, esa propuesta de la acreditación por una entidad, bueno, con un nivel de exigencia por lo menos comparable, digamos, en diversos países del mundo. El hospital ya estaba acreditado y sigue acreditándose por el ITAES, que es una de las acreditadoras nacionales con mucha historia y con mucho prestigio también. Pero bueno, para nosotros que tenemos escrita en la misión del hospital el servir y el servir a toda nuestra comunidad, tanto la que viene a atenderse como la que viene a educarse en este hospital universitario, en esa misión dice que lo queremos hacer con calidad, con la mayor calidad posible. Y entonces, esta acreditación y el esfuerzo por acreditar era una oportunidad que teníamos para encolumnar toda la institución en un nuevo desafío para mejorar en nuestra seguridad y en nuestra calidad y en la calidad de lo que hacíamos y también en los aspectos vinculados con la educación y con la investigación. Ese desafío, bueno, significó un número importante de estándares que había que alcanzar y estándares que no son meramente declarativos, sino que se expresan en determinados elementos medibles, en determinados indicadores que hay que medirlos y que hay que mostrar el esfuerzo que uno realiza para mejorar en esos indicadores. Por supuesto, no es alcanzar la acreditación el desafío, el desafío es mantener la acreditación, el desafío es seguir trabajando todos los días en analizar los procesos, mejorar los procesos, corregir los procesos y hacer un cambio cultural que en la Argentina en especial cuesta bastante. Los argentinos tenemos famas de, o por lo menos nos creemos que somos en general muy buenos, que hacemos todo bien, pero que no nos impongan reglas, porque las reglas están puestas para ser no seguidas. Estamos acostumbrados a no escribir nada, a tener todo en la cabeza y eso es cultural en nuestro caso. Y creo que, bueno, esos fueron los desafíos culturales importantes, a ser más ordenados, a poner barreras para que las cosas se hagan bien, a escribir, a documentar, a escribir políticas, a escribir procedimientos, a seguirlos, y bueno, y se generó un clima, un clima de trabajo muy importante en el que participó todo el hospital. Participaron los empleados, las enfermeras, los administrativos, los médicos, todos, todos con una comunidad detrás de un objetivo. Era, la verdad que es simpático ver a nuestros pacientes que nos preguntaban ¿y cómo anda el tema de la acreditación? ¿Cómo marcha eso? Con anécdotas divertidas, ¿no? Ah, usted me pregunta otra vez si soy yo, me van a operar de lo que me dijeron tantas veces porque esto lo exige la acreditación. Bueno, hubo muchas anécdotas y también hubo dificultades, momentos en los que pensábamos bueno, con todos los problemas que tenemos, necesitamos crecer, tenemos un montón de demanda a la que no llegamos porque el hospital nos ha quedado chico, ¿valdrá la pena esto? O mejor, ¿valdría la pena esforzarse en tener más camas y esforzarse en buscar recursos y conseguir recursos para crecer? Porque siempre donde hay médicos hay afán de crecimiento, ¿no? Y donde hay enfermeras también. Y bueno, tuvimos dudas, por suerte no las tuvimos todos a la vez las dudas, sino que cuando uno, alguno tenía dudas, otro decía que había que seguir adelante y había que empeñarse en terminar las cosas. Y el empeñarse en terminar las cosas fue lo que nos llevó a, bueno, seguir intentando empezar de nuevo con lo que no salía, volver a insistir. Y bueno, fue una experiencia para nosotros muy buena. La verdad que la gente y la comisión de enfermeras y médicos que vinieron a realizar una evaluación muy extensa en todo el hospital durante cinco días, fue para nosotros una nueva oportunidad de aprendizaje y una nueva oportunidad de, bueno, de cada día volver a empezar para cada día hacer las cosas un poquito mejor. Muchas gracias. De esta manera finaliza la primera parte de este simposio. Les pedimos con un fuerte aplauso al señor Viceministro de Salud de la Nación. Aplausos. Gracias.